El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El joropo estribillo con la cuereta. El joropo estribillo con el pueblo. 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí porque entra un... es 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 un... yo soy hija de Chelet Romero, soy directora del grupo de Chelet Romero, él... estuvo tantos años con ese grupo, primero con Peruchocoba, y luego fue formando un grupo él, luego que Peruchocoba dejó de... de existir, siguió él, pues continuó él con su grupo, se llamaba Grupo Oriente Terranova, luego le puso el nombre de Grupo Oriente de Chelet Romero, que es el nombre actual que tiene, él tocaba el cuatro, las maracas, cantaba, fue compositor, él me fue enseñando un poquito de cómo... tenía yo que continuar con esto, siempre me pidió que no abandonara, ya he empezado, ya llevo dos años a través de que él falleció, bueno, ya llevo dos años con el grupo. y... 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 ¡y... y... 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 por supuesto el gloropo tiene su baile, El joropo que se baila acá no es como el joropo llanero, es un joropo que no se zapatea, es un joropo que va muy acompasado. Tiene su diferencia en los pasos con el caso de Cumanapo, es un joropo mucho más trancadito las dos parejas, aquí es un poquito mucho más abierto. Tiene su vestimenta muy particular, las joroperas tienen su vestimenta que la hace muy colorida, que es precisamente como esa influencia andaluz en la danza venezolana y por supuesto en el joropo. Tiene su vestimenta muy particular, las joroperas tienen su vestimenta que no se zapatea, es un joropo que no se zapatea, es un joropo que no se zapatea, es un joropo que no se zapatea. Tiene su vestimenta muy particular, las joroperas tienen su vestimenta que no se zapatea, es un joropo que no se zapatea, es un joropo que no se zapatea. Tiene su vestimenta muy particular, las joroperas tienen su vestimenta que no se zapatea. Tiene su vestimenta muy particular, las joroperas tienen su vestimenta que no se zapatea, es un joropo que no se zapatea, es un joropo que no se zapatea. ¡Gracias! 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 Yo empecé desde la edad de 15 años a sonar la música con un cuatriz. Aprendí a acompañar a muchos músicos por ahí que sabían la música que tocaban el acordeón y compré la bandolina y aprendí a tocar bandolina y no estuve maestro. Aprendí a tocar violín. Soy bandolinista, violinista. Me gustó el acordeón con Perucho Coda que aprendí en el año 83. Soy maraquero, tamborero y cantante de Borroco, golpe de tribunos. Como se ha formado en el estado de Sucre el grupo de todos esos flancóricos que se han hecho aquí. Les voy a decir, yo aprendí a tocar, lo primero que pensé toque fue tambor, después aprendí a tocar maraca. Había unos maestros que pasaban pero yo no podía salir porque el papá mío era una persona que era río, pero yo soy llapa con la música. Y así yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender eso. Pasaba el compañero de Ariste, César, en la Aguilera para cantar. Desde que yo me iba, yo veía a todos ellos, agarraba la tapora, agarraba la maraca y después así fui y aprendí a tocar la reunión a la corrija. Pero los maestros míos, para mejor decidir, los maestros míos fueron esta gente, el compañero de Ariste y César. Los maestros, los maestros. Porque ellos pasaban por la casa. Y después que llegué aquí a Cariaco, me metí en el grupo de la señora Guillermina Ramírez. Tiene como 20 años, o sea, por ahí, que me metí en ese grupo. Pero yo no se alejé, no se escribí, no estuve escuela, así como decís, que me enseñaron. Viendo, aprendí. Toco cuatro, toco tambora, toco maraca, toco acordeón y cuando toca de cantar también canto. más o rudo era Ohtyняя Mar câña, Toco cuatro, toco cerrarhe. Otno on consumo. Toco cuatro. Toco cuatro, toco cada otro en anipe. Toco cuatro. Toco cuatro. Y start incociando. Toco cuatro. Toco cuatro. Toco cuatro. Música 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 Uno tocó el joropo y después le cambió el estribillo Entonces uno, el parejo, lo baila, da la vuelta y agarra el cotorreado Bueno, y todo el mundo, las partes donde hemos salido Nos aprecian mucho, pero el modo de nosotros tocar el acordeón Porque en otras partes no tocan joropo con acordeón Si no lo tocan, pero es con bandolín, violín El bandolín de aquí del Estado Azul, que es el Kumaná, Kumaná-Koa Ya es de Marihuital para arriba, este es más acordeón que bandolín No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Música El estribillo se toca con cuatro maracas y tambores. Música Ha sido comprobado que el Estado Sucre posee un inmenso patrimonio cultural en sus distintas manifestaciones. Y desde el punto de vista musical, bueno, ahí está de alguna manera un legado que nos han dejado tantos cultores. Y que esa es fundamentalmente, digamos, la vía por la cual hay que fortalecer la vida, la esperanza de un pueblo. A través de su cultura, a través de todas esas manifestaciones de las cuales sus cultores son sus principales exponentes y además son sus principales dolientes también. Porque mucho de ese trabajo lo hacen con mucho esfuerzo, a veces con muy pocos recursos, a veces sin nada, pero lo hacen con mucha esperanza. Cuando consiguen el apoyo, cuando consiguen una mano que ayuda, la manifestación se fortalece. Y desde ese punto de vista, con muchas limitaciones, desde el punto de vista de lo que somos nosotros como institución, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista, con muchas limitaciones, desde el punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Y desde ese punto de vista musical, hemos venido dando una mano. Música Por no decir que en algún momento escuchemos en Cumaná a un grupo con acorde, digamos, es de cariaco. No necesariamente lo podemos conseguir. Igualmente conseguimos aquí músicos que lo interpretan con mandolina. En el caso de Ramón Linares, que es un excelente músico de la zona, lo interpreta con mandolina. Chubito Padilla, también es un músico de la zona, de aquí de la comunidad de La Peña. También lo interpreta con la mandolina. Y así, bueno, tenemos casos, digamos, de interacción. Y esa variedad muy particular que la tenemos en el municipio de Montepro. José Julián Villafranca tiene una forma muy particular de interpretar el Boropo Estribillo. Igualmente, es reconocido Cruz Quinal, el grupo Hermanos Quinal. También ellos en algún momento lo interpretan con el acordeón. Pero además es una forma muy distinta de tocarlo. Es muy distinta de tocarlo. Y los versos que ellos cantan también los entonan de una forma muy particular. O sea que uno, al escuchar el Boropo cantado, puede fácilmente decir, este es Boropo de Cariaco, este es de Cumaná y este es del municipio de Montepro. Eso tiene que ver, en gran medida, primero por la entonación que ellos le dan y por el compás que le dan a la música. O sea, han convertido al Boropo en formas muy particulares de interpretar. O sea, han convertido al Boropo en forma muy particular de la música. O sea, han convertido al Boropo en forma muy particular de la música. O sea, han convertido al Boropo en forma muy particular. O sea, han convertido al Boropo en forma muy particular. O sea, han convertido al Boropo en forma muy particular. O sea, han convertido al Boropo en forma muy particular. Porque lo bueno que es lo que se puede caminar hoy, o lo que estamos caminando, o lo que hemos caminado nosotros. Pero esto para mí es un orgullo para dárselo a un ejemplo aquel poco de niños que andan por la calle, se puede decir que sin padre y sin madre. Pero yo quisiera que aquello fuera bonito para que aquella otra juventud oyera ese mismo camino. Yo quisiera, hermano, que todos los muchachos, yo estoy enseñando a unos muchachitos por ahí ahorita, estoy dando clases a tres muchachitos, con acordeón. Y el pa' estar contento, ya tengo como tres días que me dijeron para que les enseñaran. Ya ves, estoy luchando con los muchachitos y les digo, ven, mi hijo, en virtud de estar por ahí por sus corrales, siéntense ahí y aprendan a ver, y después caminen para afuera. Yo quisiera todo eso, que el muchacho más bien, en virtud de estar haciendo cuestiones malas, que aprendieran a que la gente lo conociera. Yo quisiera que a la juventud le pusieran amor, a aquel orgullo, como somos nosotros los, vamos a decir, los artistas ya populares. No solamente en las escuelas, no solamente en los liceos, sino en las comunidades. Hay que darles un apoyo para que ellos se entusiasmen y esto continúe adelante, que no se pierda el joropo y el estribillo, que eso no quede hasta allí, hasta esa escuela donde yo lo llevé. Sino que ellos vayan, que se lleven a las comunidades donde se sienta, donde, que no se vaya a perder esto. Sino que ellos vayan, que no se vaya a perder esto. Sino que ellos vayan, que no se vaya a perder esto. Sino que ellos vayan, que no se vaya a perder esto. Sino que ellos vayan, que no se vaya a perder esto. Sino que ellos vayan, que no se vaya a perder esto. Sino que ellos vayan, que no se vaya a perder esto.